En la cola, en el consulado, por ejemplo, uno se puede encontrar con gente como esta, por ejemplo. Señor, bueno, ¿usted vino a hacer la cola para el trámite? Sí, vine a hacer la cola para otra persona. ¿Para una persona sola? Sí, señor. Porque aquí hay gente que dice que es para dos personas. No, es para una sola persona. Y es ilegal para dos personas por un motivo. Porque es abuso de confianza cuando se meten dos personas. Y si me puede decir alguien que es mentira, dígalo si es de verdad. Bueno, entonces, ¿por qué trajiste una ronfla de gente ahí adelante? ¿Y por qué...? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo dijiste? Aquí, aquí. ¿Cómo dijiste? La policía. Se genera un... ¡Soltame! ¡Soltame! ¡Se revienta! Hoy hablamos porque... ¿Por qué venís con una ronflita de gente? A ver, ¿por qué venís con una ronflita de gente? ¡Soltame! ¿Una agresión? A ver, señora, a ver si alguien puso... ¿A alguien? ¿Este señor le vendió el lugar? ¿A quién le vendió el lugar? A ver, a ver, a ver. Pero entonces... ¿Dónde caber? ¿Dónde caber? ¿Dónde caber? ¡Dale! 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 ¡Dale, adelante la gente! Una... ¡A ver, adelante la gente! ...de la gente entre dos personas en la fila. ¡A ver, adelante la gente! ¡Soltame! ¡Alguien lo diga! ¡A ver, señores! ¡A ver, señores! ¡No, no, 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 no. ¡A ver, señora, a ver, no, 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 no! En fin, yo creo que esto le hace muy bien al país porque con esta clase de gente en la cola de los consulados nadie se va a quedar acá. Sí, es verdad. Es verdad, hay mucha gente que ya desistió. Además, si no es mentira, dígame que es verdad, ¿no es cierto? Que lo dijo el señor. Y por otro lado, la palabra runfla se dejó usar en el año 36, pero igual viene bien porque es verdad, estaba con una runfla de gente el tipo que se llevaba los números. ¿Por qué los vende, 50 pesitos? Querés estar acá para ligar antes 50 pesos el numerito Y por eso se pone tan nervioso y empieza a repartir trompadas Porque el número ya no te sale, se le van a acabar